Nosotros somos la legión sagrada pronto contra la suerte a combatir Nos ilumina Dios con su mirada y nos muestra sonriente el porvenir Nosotros somos la legión sagrada pronto contra la suerte a combatir Nos ilumina Dios con su mirada y nos muestra sonriente el porvenir Nos ilumina Dios con su mirada y nos muestra sonriente el porvenir Listo siempre a la lucha por la vida como el recio bordón del peregrino emprendamos audazos el camino que nos conduce al prometido heredero Natura es una madre cariñosa que nos envuelve en su caricia santa y en nuestros labios su hermosura canta y lo ideal que es el eterno bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!